¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tengo fe, lucha ven a mí Tú eres quien me salva, Jerusalén En ti mi calma, quien me levanta Estuve solo y me levanté Yo sé que me amas, como te amo Por ti la vida es un milagro, no habrá más muertes Si te conoces, lucha bien a mí Si yo tengo fe, si yo tengo fe, sí, sálvame Si yo tengo fe, si yo tengo fe, sí, sálvame Luz, Jerusalén, quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria poder alcanzar Y en ti puedo sentirme más fuerte, siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás pendiente Con la lucecita que se pone al frente Y me levanté Yo tengo fe, si yo tengo fe, sí, sálvame Si la vida nos regala, ni razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problema que valga la pena En Jerusalén se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Yo tengo fe, sí, yo tengo fe, sí, sálvame Si yo tengo fe, sí, sálvame Luz, Jerusalén, quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria poder alcanzar Y en ti puedo sentirme más fuerte, siempre Quiero agradecerte por estar presente Y en ti puedo sentirme más fuerte, siempre